Y un día estás todo tranquilo y ¡BAM! La Facultad de Arte. Y bueno, estamos aquí ahora en la Facultad de Arte. Estamos en el último piso, en el cuarto piso, ya que en todos lados se están haciendo mucha bulla y los cachimbitos y la demás gente. Y bueno, hoy día hemos venido aquí para ver y anunciar pues también que mi proyecto de tesis fue aprobado y ahorita está siendo expuesto, o mejor dicho, para cuando vean este video ya no va a estar, en la sala Vinternitz, aquí en la Facultad de Arte. Bueno, ese día fue todo bien interesante, aprobé y la gente se llevó un grato recuerdo. Realmente yo pensaba que solamente iba a ser la sustentación, pero me sorprendieron con la muestra en la sala Vinternitz. Es una sala aquí dentro de la Facultad, en donde pues exhiben los trabajos de los alumnos y otras personas también. Y aparte de eso, también me sorprendió que me invitaran pues al programa de la Facultad de Arte de Espectrópolis, en la radio Zona PUC. Ahí pues estuvimos hablando con la gente sobre el proyecto también. Y bueno, pues ahora comienza la fase de difusión de este proyecto, para que más gente pueda conocerlo y para que se pueda desarrollar realmente el videojuego. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Y bueno, para ejemplificar también qué es lo que ha sido esta muestra en la sala Vinternitz, aquí les dejo un videito. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y por cierto, hubo algunas visitas guiadas. Y bueno, ya estamos llegando al fin de este video. Gracias por verlo, gracias por apoyarme en mi proyecto, gracias por creer en mi. Y bueno, no se olviden pues que ya está el video subido en YouTube de toda mi presentación de tesis, por si ustedes quieren verla. No se olviden también de revisar mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Y también no se olviden de seguirme en YouTube, darle a la campanita, darle a ver primero en Facebook para que les lleguen todas mis notificaciones. Así que sin más cargar yo me despido, pero recuerden siempre siempre seguir sus sueños. Chau chau. 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 Chau.